Esta patrulla con varios uniformados de la policía a bordo transitaba por el corregimiento el 3 del municipio de Turbo con destino al municipio de Apartadó. Sorpresivamente, el vehículo fue blanco de ataques con disparos y explosivos. Ahí son atacados con artefactos explosivos. En una acción heroica por parte de nuestro policía, la reacción, su entrenamiento, su conocimiento, efectivamente logran salir de esta situación reaccionando sin ningún inconveniente. Hay dos policías que tienen algunas lesiones leves, pero que están en este momento fuera de peligro. Las primeras indagaciones apuntan a que los responsables del atentado serían integrantes del Clan del Golfo. En este sector del Inque, la estructura central Turbo delgado Clan del Golfo, y donde consideramos que estos sujetos fueron quienes ocasionaron este ataque contra nuestros policías. Las autoridades también contemplan la hipótesis de una supuesta retaliación del grupo delincuencial por los golpes contundentes de las autoridades contra los integrantes de la organización criminal. La información que se tiene y en la cual nosotros estamos trabajando activamente para neutralizarles, así que recientemente en el corregimiento de silencio, en una actividad operacional igualmente, donde pretendían atentar contra los policías, fue neutralizado un delincuente de estos, alias la OA, delincuente que estaba en el cartel de los más buscados. Los dos uniformados heridos avanzan en su recuperación en un hospital local de la región. Los dos uniformados heridos avanzan en su recuperación.